¡Durango! ¡Escucha! Fuerza, entrega, así es como se gana Es el momento, sí, nuestro momento Durango, confía, se siente la... ¿A qué modo? A participar en las grandes reformas 1. Pidiendo opinión, asesorándome, Escuchando a las diferentes corrientes del pensamiento 1. En todos los temas Voy a eso, a ser un gestor incansable por Durango A luchar en el Senado Que es donde está el pacto de los estados A través de los senadores Y que ese pacto del país A través de los senadores El pacto federal Se convierte en una oportunidad para mí Para hacer manguerla Y apoyar al gobernador Juan Guerrera Caldera Y que las inversiones en el Estado Sean en Creciendo Y sobre todo Que tengo la relación Por los cinco años Que conviví con Enrique Peña Como gobernador de los dos Esa relación Se genere En acuerdos y compromisos Para lo que requiere En los rezagos Que todavía tenemos Y muchos en el Estado de Durango La experiencia Un equipo que sabe trabajar Recuerda ¡Ret!